¡Vamos! Que los presidentes municipales nos querían ayudar a movernos y el gobierno federal dijo Que no, no dejó a los municipales, a las áreas municipales que ayudaban a las mujeres y a los niños Solo se pidió a las mujeres y a los niños, mas el gobierno federal se negó rotundamente que ayuden a las mujeres Y van todos los pueblos diciéndole que no nos ayuden Hay una presión a los gobiernos municipales para que no ayuden a las personas y a las mujeres y a los niños Aún así las poblaciones han ayudado, yo no tengo nada que decir Ya van a parar, y estamos, y yo no sé cómo le van a hacer Porque por ejemplo, de aquí en adelante vamos a estar en las carreteras 24 horas Cómo le van a hacer, no sé, porque no está bien lo que están haciendo O sea, cuando somos seres humanos, cuando hemos caminado tanto O sea, y ahora el gobierno federal quiere reventar a las personas Especialmente las mujeres y los niños, no se vale Engañan con una tarjeta a veces que supuestamente les están dando Pero nadie es libre Los retienen en albergues cerrados en contra de su voluntad ¿Dónde en la ley dice que los pueden tener cerrados? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡A la otra!